Nos acompaña el licenciado Luis Poza, presidente de la cooperativa agroforestal Olanchito Limitada, Coaol, y es que está en una importante reunión en este momento porque se vienen proyectos importantes para esta misma cooperativa, licenciado, que nos gustaría poder informarnos. Sí, bueno, estamos reunidos con la directiva y lo que es la Junta de Vigilancia en la aprobación lo que es el plan de inversión, un plan de inversión que nos va a llevar a lo que es una de las metas que teníamos y que tenemos actualmente, que es la venta de madera de color para todos los talleres y ya hoy vamos a empezar a detallar cada renglón presupuestario para sí mismo que quede en agenda y ahí como directiva ejecutar todo lo que vamos a aprobar el día de hoy. ¿Cuándo comienzan? Ya aprobado hoy, ya a partir de mañana nosotros vamos a emitir, digamos, en la parte administrativa los cheques para empezar a hacer los trámites correspondientes, que casi mente son trámites administrativos y después pasar a la parte operativa en lo que es comprimente madera. ¿Los permisos de parte del Instituto de Conservación Forestal ya los tiene? Ya los tenemos, falta el permiso en la municipalidad, pagar los impuestos de todo este año los vamos a pagar, viene contemplado dentro de esa parte, pagar el permiso de operación y pagar algunas membresías, tanto en la CAN, también CONSUCOC, que pertenecemos a CONSUCOC y todo eso es la parte que nos está ahorita, que nos falta en trámite, pero lo que es el permiso de ICF ya está, ya está firmado, ya está aprobado, el cual ya podemos operar ya como maderas de primera para poder empezar a comprar y vender madera. Con este proyecto, maestro, ¿se cumple uno de los sueños y de las razones de ser de esta cooperativa? Es un sueño que está en compañeros de hace 30 años, estaban con ese sueño, gracias a Dios hoy se permite y hemos trabajado para eso y Dios ha permitido eso porque conseguir un permiso de ICF más que todo para abrir lo que es de comprimente madera es bien engorroso y el trámite es bien largo. ¿Cuánta es la inversión, maestro, porque este es un proyecto económicamente costoso? Es costoso, es una inversión bien grande y, bueno, como te digo, como socios estamos haciendo un esfuerzo en aportar con fondos propios, más adelante tendremos que, de acuerdo al negocio vaya creciendo, vamos a tener que buscar la manera como conseguir fondos, pero lo importante es empezar a trabajar. ¿Y tienen mercado ustedes para esta cooperativa? El mercado existe, si nosotros somos más de 60 talleres en un anchito, socios somos 21 actualmente, o sea, el mercado existe, es un mercado interno y no digamos un mercado externo, pero lo importante es que los talleres podamos tener lo que son nuestra madera de color e incluso hay muchos talleres que se dedican a la comercialización de muebles de madera de pino con fibran, que igual tenemos el permiso para las dos especies. ¿Cuál ha sido el éxito de esta cooperativa, maestro? Porque vemos muchas veces que es difícil trabajar en grupos de personas y hoy ustedes están logrando prácticamente la meta que se habían planteado, lo que significa que ha sido provechoso unirse y unir fuerzas para seguir adelante. Bueno, más que todo es la parte de confianza, dar esa confianza, el trabajar transparentemente, el dar los informes, el no invertir un dinero si no está aprobado, eso nos ha caracterizado y si hoy los renglones por los objetarios se aprueban, los vamos a echar a andar, si lo contrario no, pues los compañeros están motivados porque hay resultados positivos y es importante que esa confianza esté en todo el grupo. ¿Este plantel donde va a funcionar esta taller, se le puede llamar, es propio de la cooperativa? Es propio, cuando nosotros llegamos a ser presidente, me acuerdo, hace cuatro años o cinco años ya, la cooperativa solo tenía mil quinientos lempiras en la cuenta, hoy el plantel anda entre aproximadamente más de 2.5 millones de lempiras en todo lo que es maquinaria y plantel. Muchas gracias al licenciado Luis Pozas con esta importante información, no solo para los socios de Coaol, sino para todo el municipio de Olanchito, de personas emprendedoras que se han unido, han unido sus fuerzas y hoy están culminando con esta importante noticia que nos ha brindado el profesor, que ahora tendrán su propio taller para la venta de madera de color. Para Canal 23 con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández. Gracias.